Y van a participar, además de la campaña de la renta, trabajarán también en un proyecto piloto en el ámbito de la declaración anual del IVA, para el cual recibirán además una formación ad hoc. La Diputación, en este sentido, prevé ofrecer en el 2020 un servicio de declaración mecanizada del IVA. Y en esta edición vamos a poner en marcha una experiencia piloto, una primera experiencia de ayuda en las declaraciones del mismo. Gracias.